Fíjate como tengo los ojos Ya sin vida y sin canto Es de tanto llorar Fíjate como tengo las manos Temblorosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo puedo De llevarte a marcha Fíjate que si un día no volvieras Y si en casa me vieras Te pondrías a llorar Fíjate como tengo las manos Temblorosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo puedo Te llevaste a marcha Fíjate que si un día no me vieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar